El primer mes del nuevo Código de Policía que inició a partir del 30 de enero del presente año se llevan 230 comparendos desarrollados por la policía en los que el 70% de las situaciones es de riñas que se presentan en los diferentes barrios de la ciudad específicamente. El código como es de conocimiento de todos actualmente está en un proceso pedagógico. Se ha sacado un decálogo de acuerdo al Código Nacional de Policía en el cual uno de los comportamientos más incidentes corresponde a la riña y escándalo seguido de temas de ruido que los cuales afectan algunas situaciones de comportamiento ciudadano seguido a esto el de excrementos de los animales y lo que tiene que ver con el control de perros potencialmente peligrosos. Esos cuatro son los que más predominan en el municipio de Barranca Bermeja y ahí es donde sale la articulación para ya en conjunto con la administración construir el programa pedagógico pues para esos infractores. Reiteramos que nuestro interés no es estar multando a la comunidad es un tema de cultura ciudadana y pues no es una cifra agradable para la ciudadanía porque demuestra que realmente es un tema de convivencia entre los ciudadanos.